Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi pa, fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Hasta el modito de andar Hasta el modito de caminar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Cierro, 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 cistera, fuerza, recta Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho aler, a fuego Del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre, aquí se acaban cantando Versos del muchacho aler, versos del muchacho aler